Como todos ustedes saben, me encanta te lo resumo así nomás, creo que es un creador de contenido de lujo, así que vamos a ver muchos de los videos que me perdí todo este tiempo estando afuera, partiendo por este que fue uno de los primeros que me llamó la atención, así que veamos qué tal. Tres metros sobre el cielo y otras películas románticas y tóxicas. Ya te mostré varias películas románticas y enfermas, gente enamorándose de muertos, relaciones violentas y noviazgos que se construyeron a base de patrañas. ¿De muertos? Acá te voy a mostrar a Brad Pitt enamorándose de la novia de su hermano muerto, a un tipo enamorándose del espíritu de una chica en coma y literalmente la historia del amor más enferma del cine moderno. Por eso hoy, entre los resumos y demás, tres películas románticas. Empiezo. Leyendas de pasión. Es una... Acabamos de empezar y escuché como enamorándose del espíritu de una persona. Bueno, el amor no tiene barrera, así que lo creo posible. Una historia preciosísima. Esta es la historia del joven Samuel, que se le ve en cara conocida es porque vivieron este. Es el pequeño Elliot. Él vuelve a su casa muy contento porque tiene novia, la joven y bella Susana. Se le apresenta a su padre, Anthony Houghton. ¿Qué tal? Acá mi novia, mi viejo. Buenas actores, ¿ah? Se le apresenta a su hermano, que se llama Alfredo. ¿Qué tal? Mi novia, mi hermano Alfredo. ¿Vos estás bien? Y hasta acá todo bien. Pero... El problema aparece cuando Samuel le presenta a Susana a su hermano más grande. ¡Ah! Exacto, el amor no tiene barreras. Así veo, ¿ah? Sí, el mismísimo Brad Pitt. Me estoy comiendo esto y existe esto. La cosa es que Susana y Brad Pitt se enamoran. Respetame, soy la mujer de tu hermano. Igual se la aguantan y no dicen nada y son todos felices en la casa de Sir Anthony Hawking. Tanto Anthony como los tres hermanos, como Susana, como la pequeña Isabel, que es una ahí de sus empleadas. Todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal porque estalla la Primera Guerra Mundial. Ah, bueno. Todo el mundo corriendo de aquí para allá, de aquí para allá. Los tres hermanos se van a la guerra dejando a Susana sola en la casa, en el medio de la nada, con el viejo y los empleados. Pobre mina. Igual... Ay, ay, no con Brad Pitt. La lleva Samuel porque muere en la guerra. ¡Qué cagada! Y Brad Pitt está re triste, imaginate. No pudo salvar a su hermano. Y hace lo que cualquier hermano haría en su lugar. Arrancarle el corazón al cadáver, cocinarlo y pintarse la cara con sangre. Y así, re enojado. ¡Uy, mira la cara de enojado que tiene Brad Pitt! Un actor fan. ¿Qué? ¿Por qué le sacó el corazón y se pintó con la... ¿Qué? O sea, yo... ¿Qué? Lo que más había visto, tipo, en los típicos de soldados que le sacan como la... La... El collar que traen donde sale como su información. O lo más, tenían una cartita. O sea, pero... Confirma. O sea, Percy, confirmadísimo. Muere tu hermano. Le sacas... Lo matas. Le sacas el corazón. Lo cocinas. Y te pintas... Oye, me perdí un poco de los rituales de la vida actual. Creo que estoy un poco por decir... Yo estoy viejo ya, por eso quizás no me... No identifico a este tipo de... ¿Qué? Fantástico. Se va a matar soldados. Finalizado de la guerra. Alfred vuelve para la casa con el cadáver de Samuel. Y ahora va. Imaginate, se sacó el pie de encima y quedó libre para Brad Pitt. Pero hay otro problema. I'm in love. Y la pilla recontenta. Imaginate, se sacó... Se sacó al hermano de encima y ahora se fue a chamar a Brad Pitt. Oh, Dios santo. Fue como lo mejor que le hubo el pasado. Debe apagar la luz. No, me la contés. A ver. La concha de la... Alfred está enamorado de ella y se lo confiesa en la tumba de su hermano muerto, viejo. Un código te pido. Un código te pido. Un cual Susana solo tiene un hombre en la cabeza, a Brad Pitt, que vuelve de la guerra como él solo sabe hacerlo. Ah, una escena que le da. Necesito hacerte el amor. Entonces Alfred, que sabe que no tiene competencia con Brad Pitt, se va a trabajar a la city. El caballero de Samuel no se terminó de enfriar que Brad Pitt y Susana empiezan una relación. Andan a caballo, acarician la coneja, se bañan y cazan osos. Ah, Brad Pitt se metió un mago místico y con el oso porque los chicos se pelearon y ya no tienen una conexión mágica. Con lo sé. Probablemente es una cosa sexual, ¿sabes? Todo muy lindo. Pero Brad Pitt está deprimido. Deprimido y re violento. Pero, ¿es broma que al final se comió a la hermana? ¿Del hermano? ¿Porque se murió en la guerra? Pero... ¿Cómo? ¿Pero está mal eso, bueno, no? Ah, y está re traumado y casi la cuchilla Susana. Cuidado, eh. Cuidado. Entonces, para la mierda, abandonando a Susana y dejándola sola de nuevo. Se va a ir a andar en barco y a los meses le manda una carta a Susana diciéndole que se case con otro tipo porque lo de ellos se terminó. Entonces, Susana hace lo que cualquier mujer haría en su lugar, casarse con el hermano que le falta, con Ángel. Esto se puede entender únicamente con el corazón. Y se van juntos a la city. Elipsis. Cuestión que al tiempo vuelve Brad Pitt de la misma forma de siempre. ¿Qué se siente hacerte? Que chiqui cuando vuelve Brad Pitt siempre llega así, güeyón, siempre llega así. Como que le sacan el máximo potencial a lo lindo del güeyón. Oye, no puedo creer que ella estuvo con los tres hermanos, güeyón, es broma. ¿Cómo esto puede ser una película romántica, güeyón? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Ahí se desayuna con que su hermana se casó con el hermano y también se desayuna con que Anthony Hopkins tuvo una embolia. ¡Sufrí una embolia! Cuestión que como Susana está comprometida, Brad Pitt se tiene que casar con otra mina. Y la que está disponible es la pequeña Isabel, que ella no es ninguna pequeña. Es una jovenzuela hecha y derecha. Y pumba, se casan. Se casan y tienen pibes. En el medio y todo un conflicto con la ley seca y el tráfico de alcohol y parece que Anthony está metido ahí porque es medio... ¿La Isabela no era la que estaba en la casa y que atendía la casa como en el campo? ¿No hay más mujeres en el mundo de esta película? ¿Qué multiverso es este, güeyón? ¿Qué multiverso es esto? Político corrupto. Para lo único que sirve todo esto es para que Brad Pitt tenga un altarcado con la policía. Y acá ocurre lo peor. Ah, no, listo, le pusieron... Isabela, muere. No te puedo creer, güeyón. ¡No! 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 Y su cadáver no se termina de enfriar que Brad Pitt vuelve con Susana, la puta madre. ¿Qué les cuesta tener códigos a esta familia? Pero eso tampoco va a durar mucho porque Susana se suicida. ¿Qué? Un garronazo todo. Muchos muertos y más muertos hay cuando Brad Pitt mata a algunos policías que estuvieron implicados en la muerte de Isabela. La cosa va terminando cuando la policía va a buscar a Brad Pitt para matarlo. Y acá se da una escena súper tensa en cámara lenta. Porque Anthony Hopkins saca la escopeta al mismo tiempo que el policía saca la rama. Anthony, a pesar de tener remedio cuerpo paralizado por la embolia, es más rápido y pum, le mete un tiro y pum, le mete un tiro al otro policía. El tercer policía, el de bigote, le va a pegar un tiro a Anthony Hopkins, pero Brad Pitt se interpone al grito de no, con mi viejo no. Casi, 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 casi que lo mata Brad Pitt, pero ocurre un milagro, un milagro de Navidad. Anthony, sí, Alfred se hizo bueno y salvó a la familia. Así, los pocos que quedan vivos de la familia se amiguen y viven felices para siempre, hasta que Brad Pitt, ya de grande, es asesinado por el oso con ese que tenía una conexión mágica. Probablemente es algo sexual, ¿sabes? ¡Siguiente película! A ver, que se todo mal. Que se todo mal. Para entender lo que acabo de escuchar, es que había una familia, Tobian, en el campo. No sé de dónde apareció la mujer. Tres hermanos están con la mina. Uno se muere en la guerra, el otro era muy lindo, por eso el otro se fue. Después el otro se quedó loco por la guerra, se fue. Estuvo con los tres hermanos, la mata un paco de la nada. Así que finalmente se terminan comiendo a la criada de ellos y después matan a todos en la estación de policía y luego muere por el oso que tenía una conexión. Oye, mi culaza. Como si fuera cierto. Maravillosa historia. Maravillosa historia. Es la historia de Reese Whitterpool, una doctora que trabaja, trabaja, trabaja y trabaja. Y nunca tiene tiempo para cita. Un día trabaja como 30 horas seguidas y de ahí se va a una cita que le consiguió su hermana. Pero en el camino, pum, se la recontrapone contra un camión. Y así, Reese Whitterpool queda en coma. Por otro lado, es la historia de Mar Ruffalo. Un tipo que quiere encontrar un nuevo apartamento con un buen sillón. Por esas casualidades de la vida, o quizás sea vagia, o que sea un milagro de la vida, se le pega un papel en la cara. El papel es el aviso de alquilar de un departamento. Mar Ruffalo va para allá, le gusta y lo alquila. ¿Quieren saber cómo se relaciona la historia de Reese Whitterpool y Mar Ruffalo? Por supuesto, obvio. Bueno, ese es el departamento de Reese, que como está en coma, la hermana lo puso en alquiler. Un poco apresurado, si me preguntan a mí, porque bueno, hace tres meses que está en coma. Se puede despertar en cualquier momento. Pero bueno, ¿y cómo se entera Mar Ruffalo que ese es el departamento de Reese Whitterpool? Porque se le aparece el espíritu ahí. Obviamente, él no sabe que ella es un espíritu. Y ella tampoco sabe que es un espíritu. De todas formas... ¿Qué? ¿Pero si no está muerta? ¿Está en coma? ¿Cómo? A ver, primero. Tiene un accidente, ¿cierto? Y dijeron que estaba en coma. Y porque estaba en coma, la hermana arrendó el departamento. Y Hulk se encuentra con la abogada de salida titulada de Harvard, que ahora es doctora. Ahora las cosas es saber cuántas veces se tocó viendo esa atrocidad. Bueno, lo fetiche del guionista, se... Como la película acá, el chileno. De todas formas se toman con mucha tranquilidad el hecho de que haya un extraño en el departamento. Además. Empiezan a pasar cosas raras, raras y sobrenaturales. Ella desaparece de repente, aparece de repente, no puede agarrar el teléfono y traspasa la mesa. Ahí, Reese Whitterpool dice... Sí, me parece que soy un fantasma. Sí, le responde Mar Ruffalo, sos alto fantasma. Igual a ninguno le resulta raro, a él no le llama la atención poder ver un fantasma. Y a ella no le llama la atención ser un fantasma. Pero... Otra cosa importante, Reese no se acuerda de nada de su vida, ni de su nombre, ni de su profesión, de nada. Entonces empiezan a averiguar, averiguar, averiguar y así como quien no quiere la cosa, llega en un restaurante donde justo, 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 ven acá justo, ¿eh? Un tipo necesita asistencia médica. Y ahí Reese se acuerda que es médica. Está tan bien pensada la historia. Sí. Y van para el hospital y ahí se enteran que está en coma. Ella intenta poseer su propio cuerpo, como hizo con Mar Ruffalo, pero no puede. Aunque... Me sentiste a más rúfalo. Mi mano se acercó. Sí, lo puede sentir a más rúfalo porque con el tiempo se fueron enamorando. ¿Cómo? Enamorando. ¿Cómo? Sí, enamorando. Qué linda historia. A ver, 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 a ver. Primero lo que quería comentar, lo del justo, 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 que justo ya Sacor tenía que hacer una atención médica, bien, ok. Todo te lo creo, pero lo que no te puedo creer es que el espíritu esté fuera del cuerpo y está en coma. ¿Cómo es eso si ni la gente que se desdobla pierde el espíritu? No, la única más rúfalo, güey. Una historia hermosísima. La lástima que los doctores y la hermana quieren desconectar a Riz porque creen que ya no se va a despertar. A pesar de que pasaron tres meses nada más. La una. La hermana no la quiere ni un poco. Sí, güey, no. La hermana a Riz la van a desconectar y solo Mar Ruffalo puede salvarla. Se van con un amigo al hospital, agarran un par de cosas, trompean un médico y se roban a Riz Witherspoon. La cagada es que en un momento sin querer le desconectan el respirador y Riz muere. Pero solo Mar Ruffalo puede ayudarla. No, 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 pero, pero, pero. Es un marco de cristo. Y a pesar de que fajó un médico, de que se quiso robar material del hospital, de que quiso secuestrar una paciente y de que besó a una chica en coma, lo dejan ir como si nada. Nosotros lo entendemos porque vimos la película, pero para el resto de los personajes es un psicópata que abusó a una chica en coma. ¿Es un psicópata del Mir? No, aunque viste la película igual. Está perfecto, justificado todo, encima. Bueno, Riz se despierta. La cagada es que no se acuerda de nada de lo que pasó antes, así que no se acuerda de Mar Ruffalo. Hasta que va a la terraza de su departamento, donde Mar le construyó todo un jardín y ahí se acuerda. Pero... ¿Qué pasa cuando un filme se ha hecho completamente dirigido por coca? Te juro que estaba pensando en este mismo meme, weón. En este mismo meme, weón. Tremenda anécdota para contar a los hijos. ¿Cómo la están pasando? Otra película. Va, ahora sí. Agárrense de su cuñada porque van a ver la historia más externa del cine moderno. Tres metros. Tres metros sobre el cielo. Esta es la historia de H, el malote de la escuela que usa campera de cuero, anda en moto, corre picadas, compite con sus amigos para ver quién hace más flexiones de brazos. Y es muy violento al punto de que se les tapa la olla por cualquier cosa. Y también aviso que a todas, pero a todas, todas, todas las mujeres a las cuales yo le he preguntado qué les parece este tipo que se llama Mario Casas, mueren. O sea, todas, pero absolutamente todas aman a H en esta película. Pero weón, todas, y cuando yo vi la película, que son como dos, tres, tal cual, la encontré en una película tóxica y todo mal. Y todas lo amaban, lo querían, weón, pero en su cama ahora ya. O sea, no. Tres metros, sí, no. Tres cielos bajo el metro, sí, no. De verdad que increíble. No puedo creer que este sea el real concepto del amor. Veamos. Además, weón, se andaba peleando en todos lados, weón, con todos. Y también en la historia de Babi, una niñata buena, bien y que hacen las cosas bien. Las vidas de Hachi y Babi marchaban lo más normal hasta que un día se conocen y se enamoran a primera vista. Hachi, igual nos seguimos la... Y que a partir de ahí, ya no volverán a hacer lo mismo. Y esta podría haber sido una bonita historia de amor. Lástima que empieza como la mierda, porque Hachi, lo primero que le dice, Babi es fea. Fea. Bueno, no es tan grave comparado con lo que hace después. Lo empuja al amigo de Babi. Pero bueno, no es tan grave comparado con lo que le hace después. La lleva a la fuerza al pato y la tira en la pileta. Bueno, tampoco es tan grave comparado con lo que le hace después. La persigue con sus amigotes y le hace mierda al auto al amigo. Ah, el amigo, ¿verdad? Sí. Eso ya parece ser más grave. Hoy se llama el amigo, ¿verdad? Tenés razón, ahora me acordé. Pero nada comparado con lo que hace después, que lo faja el amigo. Y esto es todo, por ahora. Porque esto pasa en los primeros 20 minutos de la película. Así que lo que esperas. Pero bueno, una historia muy bien escrita. A pesar de todas las señales que indican que Hachi es un psicópata. Psicópata. Babi no puede dejar de pensar en él. Porque bueno, mirá esa sonrisa y mirá ese cuerpazo. ¿Qué importa que sea un pedazo de psicópata? ¿Qué importa? Sexo. Que no podría esperar que Katina, la mejor amiga de Babi, le diga. Che, Babi, no te enganché con este, que es un violento. Pero ella no está en una situación mejor porque se enamora del mejor amigo de Hachi, que es el pollo. Ellos se conocen en una fiesta cuando él le está robando la plata a ella. Esa es mi paga de la semana. ¿Era? Pues pasaré hambre por tu culpa. Y cuando ella lo descubre, el pollo, lejos de devolver la plata y pedirle disculpas, se queda con la guita y hasta le tuerce el brazo. Y eso es suficiente como para que Katina se enamore. Y esta es la justificación. Katina, no me puedo creer que te vayas a comer con este. Bueno, pero paga a él, ¿eh? Así recupera algo de mi dinero. Esas cosas que pasan en la vida. Las señales son clarísimas. Todo indica que Hachi... O sea, no. Yo te juro que yo pensaba muy lo mismo cuando iban pasando estas cosas. Solamente que yo no decía nada, me quedaba piola. No, no, no. No era una película que quería ver yo. Oye, no lo puedo creer. ¿Qué importa eso? ¿Qué importa si el weón tiene esa sonrisa? ¿Tiene ese cuerpo? ¿Se parece a Charlie? ¿Qué importa si se parece a Charlie? Es buenísimo. O sea, da lo mismo lo que se hace. Un loco de mierda da lo mismo. Hachi es un loco. Pero aún así, empiezan a salir y hacen un montón de cosas juntos, como remontar barriletes, descansar sobre una bandera inglesa, hacer picnics, correr picadas con minas atadas a la espalda de los que manejan, cagar a piñas otras minas, meterse de ocupas en casas ajenas y hacer mucha, mucha publicidad de saco a cola. H es un sol y este es mi top de detalles románticos que tuvo él con ella. Uno. Pintarle un grafiti en un puente que es el que le da el nombre a la película. Esto es muy bonito. Dos. Entrar a pieza de Bobby sin permiso para pegarle una foto de ellos en el techo. Lo que es en realidad weirdo. Tres. Secuestrarle al perro a la profesora de Bobby para extorsionarla y que la apruebe en el examen final. Que tierno. Cuatro. Cagar a piñas un pibe que le robó el anillo a Bobby. Cinco. Cagar a piñas un pibe que le manchó el vestido a Bobby con vino. O sea... Y si siguen pensando que el guionista o el escritor de la novia original es un psicópata, les cuento que tienen razón, pero tuvo un límite. Cuando están por tener relaciones, Bobby le dice que no. Y H acepta sanamente que no. Es algo lógico, pero acá la vara está tan baja que no me hubiese sobre el dios si H la violaba. Todo parecía indicar que la bella Bobby logró calmar a la bestia H, pero no. Porque en un momento H se cruza con un chabón y le salta la térmica. De ahí arranca con la moto de los pedos con todas las posibilidades de que se peguen los padres y mueran, pero no. Sobreviven. H rompe unos tachos de basura y le cuenta a Bobby por qué se puso tan lojito. Al flashback. Parece que tiempo atrás encontró a su madre con un amante. Entonces H hizo lo que cualquier hijo haría en su lugar. Romperle la cabeza piñas al amante. Por eso cuando se cruzó, se puso re loco. Pero ya pasó, ahora todo bien. Los que están mejor son Katina y el pollo. Ellos están re felices y hasta se van a casar. Entonces, como se van a casar, van a festejar corriendo una buena picada con el pollo manejando. Y con Katina atrás. Se van a casar. Ahora ocurre lo peor. ¡Para, vaya, 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 vaya! ¡No! Porque el pollo muere. ¿Verdad? Todos se sorprenden. No pueden creer lo que pasó. Cuando en realidad era esperable. Que eso pasa cuando andás en moto los pedos sin casco. Usen casco, por favor. Seguime para más consejos. ¿Verdad que era una carrera de moto? Y, oh, y además que no, todo mal, todo mal, todo mal. Una relación que empezó con un robo tan bonita. Se iban a casar. ¿Pasa esto? No. La muerte del pollo rompe completamente la relación de H y Babi. Y se separan de una vez. ¡Uy, le digo un cachetazo, ¿verdad? Babi se pone en odio con un vecino que es tremendo, boludo. Porque la película te muestra que hay dos tipos de chabones. O los chabones psicópatas violentos o los pelotudos cagones. Nada más. En tu vida te toca una cosa o la otra. En fin. Babi se pone en odio con este pibe y H se queda re triste. Triste y solo. Por eso decide irse del país. Pero antes de irse, se acuerda que conocía a Babi desde que eran chiquitos. No entiendo nada. No tiene mucho sentido esto. Pero bueno. Bueno, y nuestras historias llegaron al final. Todo tiene un final. Estas fueron tres películas románticas y enfermas resumidas. Y nomás, si querés ver más películas románticas, te dejo algunas por acá. Y no te vayas sin hacerle caso. Acá. En este canal hay buenísimo resumen. Nada que decir. Una maravilla. Y sí, pienso exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es una película tóxica con muchas incoherencias. Y que finalmente, no, no, no. Demasiado. Y que increíblemente a todas las mujeres le encantaba el huevón. O sea, conclusión. Da lo mismo si el huevón es un loco de mierda. Da lo mismo si el huevón es violento. Da lo mismo todo. Si es que es lindo. Y tiene el cuerpo que tiene ese huevón. Punto. Todo el resto da lo mismo.